Bienvenidos a EAFIT en breve. Libertad, igualdad y fraternidad son los valores que acompañan el año del perro. Desde el martes 27 de febrero y hasta el viernes 16 de marzo, la cultura china será la protagonista en EAFIT. Con una programación que incluye charlas sobre esta cultura, exposiciones, juegos y comida, la comunidad educativa podrá acercarse un poco más a estas tradiciones. La fiesta de la primavera es quizás el evento más importante del pueblo chino. Podríamos decir que es similar a lo que representa para nosotros la Navidad. Nosotros vamos a celebrar la fiesta de la primavera con algunos eventos este año, tanto en la Universidad EAFIT como algunos por fuera, como en la Universidad de Antioquia. Me permito invitar muy claramente a toda la comunidad universitaria para que asistan a los diversos eventos que está programando el Instituto Confucio y que con ello se familiaricen con la cultura china. El martes 6 de marzo vuelve a la emisora acústica el programa Entre Comillas, un espacio de la Dirección de Desarrollo Humano y Bienestar Universitario que muestra las manifestaciones del mutuo cuidado a través de testimonios de vida de los EAFITenses. Entre Comillas es un programa de la Dirección de Desarrollo Humano y Bienestar Universitario que busca como objetivo vivir el mutuo cuidado como un valor individual y colectivo. Los invitamos entonces el próximo 6 de marzo a que accedan al canal de acústica a las 11 de la mañana. Allí tendremos nuestro episodio número 6 con una invitada muy especial. Ella es Adriana Gallego, secretaria de la Decanatura de Administración. Ella nos contará un poco más de su vida, su familia y qué le espera para su futuro. El desarrollo de habilidades y la aplicación de conocimientos hacen parte de los beneficios que se obtienen tras encontrar una buena práctica profesional. Por esto, el Departamento de Prácticas Profesionales invita a quienes se encuentran en el proceso de profesionalización a que acudan el viernes 9 de marzo a la Feria de Prácticas 2018-1. Hola, esta es una invitación muy especial desde el Departamento de Prácticas Profesionales. Queremos invitarlos el viernes 9 de marzo de 8 de la mañana a 4 de la tarde a la Feria de Prácticas. Se realizará en el Hall del Auditorio Fundadores. Esta feria es muy importante para todos los estudiantes que no han salido a práctica porque desde el primer semestre pueden tener acercamientos con alrededor de 25 organizaciones públicas, privadas de la ciudad y del país al quehacer de esas organizaciones, a los lugares donde pueden hacer la práctica en esas organizaciones, a cuáles son los requisitos en competencias blandas, programas, idiomas, promedio, actividades extracurriculares y demás que deben ir preparando para que en el momento que lleguen a prepráctica puedan cumplir con todo eso que las organizaciones desde ahora les están comunicando y los que están en prepráctica puedan tener un contacto directo con dichas organizaciones para buscar su práctica para el próximo semestre. No se la pierdan. Gracias. 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 Gracias.